Voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si haces la vida? Y que vivirla Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? Seguridad 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 La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a soñar Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente La vida es una ¡Ja, ja! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volás Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relate Que este martini Calmará tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good again Custosa Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I Me and you Bailamos a chat Y bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y vamos a ver How about you and I You and I You and I Me and I You and I You and I We're the bad boy New You and I You and I Chichi Chora guitar Chora Chora ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Te me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llega la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Sí, prefiero ser el perdedor Sí, prefiero ser el perdedor Porque te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Yo sé que soy de tu agrado No digas en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total, las palmas son más altas Tú eres Y lo cuervo comenté No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir Pero por tanto siento Créame que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que él me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Mamita buena buena Dame tu amor sin medida Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Realmente mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye, qué quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al panal Viva la abeja al panal Quiereme solamente una vez Para que sea de mielita Quiereme para que en el despertar Quiereme ser una ola en tu vida Quiereme solo de uno de amor Quiereme que soy mi piso en todo el sol Quiereme, labia labia bajo el cielo Quiereme, amamos toda la vida Quiereme Quiereme solamente una vez Para que sea de mielita Quiereme mañana al despertar Quiereme ser una ola en tu vida Quiereme solo de uno de amor Quiereme que soy mi piso en todo el sol Quiereme que soy mi piso en todo el sol Quiereme, labia labia bajo el cielo Quiereme, amamos toda la vida Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Quiereme, amamos toda la vida 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 La mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo has prestado la mujer que ama porque sigue siendo mía Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestará la mujer que ama porque sigue siendo mía Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Que tierno amor, mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena 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 Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Mujer Después de la tormenta Después de la tormenta Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Estar contigo amor Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Tú eres Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Mujer A ja A ja Te amo minute ¡Gracias! Enrique Iglesias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo te voy en mí llenando el vacío subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Tener contigo, tener contigo una noche roja Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo te voy en mí llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y en el corazón Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Ya te puedo hacer ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, vamos One, two Peina, bagno la pena 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 Bueno, señoras y señores Ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga Y a oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es un malo Y es necesario el dolor Ven, ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname Perdóname Si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar La razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Cómo cambio de piel Dime Cómo le hago Cómo puedo romper Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, vida mía, ven, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Ay, ayúdame Sí, me necesito, ven, ayúdame Y cómo cambio Y cómo cambio Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tomar tu vientre en tu pecera Y hacer tu moja Que amor no se quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Y hacer tu moja De amor Como lo que quieras Oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh Pasear esta locura Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti A pos de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí Fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Ni ante la ruleta Mi rival Mi rival Que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Las palabras La reto a los Mas De un men No El caso Música El caso Les meses Música 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 Y ahora, y como ven no soy un ángel con buena intuición Y me lancé a quemar rota y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí, sus fichas y varajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí, perdí, sus fichas y varajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti, de ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tome tus sueños y vengas a mí No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no, no digas que no Enrique Iglesias No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita, vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros, sentidos Revolcamos en la cama y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas adiós No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar Una colaboración de Néstor y la mente maestra La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien, por favor Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi cuartada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Y a la distancia y en papel Te escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mí Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable En mi guardada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Que escribe cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mí Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira Si soy yo Solo Dios sabe que esa es la verdad Y que ese día llegará Este loco que te mira Si soy yo Mira donde va No mira pa' acá No me dice nada Pero me ama a escondidas Música 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 De mi parte no hay problema, yo voy a amarte, voy a adorarte, a mi manera o a tu manera, voy a amarte como quieras mujer De mi parte no hay problema, un día te sentiré, junto a mi emocionada, entregada, entregada entre mis brazos Sin decir una palabra, solo que te ame, ay solo que te quiera, que te dé toda mi vida Música Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, 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 en cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas portinar un mar profundo Te siento una velita en mi armario Luego de esta presión Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en mi amor No te cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu berse Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te siento una verita en mi armario No corregues una vocación Tú eres mi santa y solamente pregunto si a ti me amó ¡Vale, tomatito! Te siento una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tiempos Viene Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo ¡Ay, ay, 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 amor! Tú eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres un universo de aguamilera Un espacio de luz que solo llenas tú Ay amor Te regalo mis manos mis párpados caídos el beso más profundo el que se ahoga en un gemido te regalo un otoño un día entre abril y junio un rayo de ilusiones un corazón al desnudo viene ese coro un letargo de azul un eclipse de mar pero yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral un espacio de luz que solo llenas tú ay amor eres el sueño de mi soledad un letargo de azul un eclipse de mar un eclipse de mar yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral un espacio de luz que solo llenas tú un espacio de luz que solo llenas tú que solo llenas tú le llenas tú y tú que solo llenas tú un espacio de luz Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Y al final no encuentro en su momento No encuentro en su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Pero me enamoro Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro No encuentro en su momento 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 Cuando no encuentro en su momento Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado Que rompió tu corazón Tus buenos consejos Ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga Ya lo tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado Sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste referida No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No dejaré de contemplar la madrugada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste referida No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas, no se vale, me sugiero por el favor Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, no le diga mi temor Donde se fue, no contará, buscarlo rápido Come on You know who's the best, baby The king Copy Para ti, hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio, un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Please, please Llévame contigo, aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor, para buscarlo rápido Llévame contigo, 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 llévame contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!